En un apartamento de Manhattan, el doctor Tom Morgan tiene que vigilar La puerta entre nuestro mundo y el de las tinieblas Ahora, después de siglos de espera, el guerrero más poderoso de la maldad ha llegado Cabal es un diablo que utiliza a los mortales para hacer su mandato ¿Qué más da si quiero este planeta? Moribundo Un rechicero no es Dios Será peor que el apocalipsis Nuestras mujeres pueden ser divertidas Este hombre va a morir Doctor Mordred, señor de lo descanso Doctor Mordred, señor de lo descanso